Nuestra primera competidora Amateur Femenino II es Lucila Alana Borgorati. Nuestra primera competidora Amateur Femenino II. 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 ¡Gracias! 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 Nuestra siguiente competidora es Dayana Shelen Caballero. ¡Gracias! 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 La siguiente competidora es Milagros de Paro. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Maru! ¡Vamos, Maru! ¡Vamos! 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 Nuestra siguiente competidora es Sofía Müller. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 La siguiente competidora es Ludmila Pirotti. 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 Ludmila Pirotti. La siguiente competidora es 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 Ludmila Pirotti. Ludmila Pirotti. La siguiente competidora es Ludmila Pirotti. Ludmila Pirotti. La siguiente competidora es Ludmila Pirotti. Ludmila Pirotti. Ludmila Pirotti. Ludmila Pirotti. Ludmila Pirotti. La seguidora es Maylen Denise Sotero. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La última competidora por la categoría Mater Femenino 2 es Madgarita Zuccolo. Gracias. 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 Gracias.